Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semáforos de sexto grado por mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.6, expresión de suma y resta de variables. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita, así como también mi asistente se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los Guanaco, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y que le den like a nuestro video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente de que es común utilizar las letras X y Y para representar cantidades variables relacionadas con sumas o restas, como por ejemplo, nos dice en el numeral 1 lo siguiente. En la Biblioteca Nacional hay X revistas y Y periódicos. Ah, en este caso, X estaría representando lo que son las revistas y Y estaría representando lo que son los periódicos, mi asistente. Ahí lo tenemos. Luego nos dice en el literal A, escribe el planteamiento operacional que represente, ojo, que represente la cantidad total A, o sea, que tenemos que efectuar una suma, la cantidad total de revistas, que sería en este caso X, y periódicos, que sería en este caso Y. Y así nos quedaría la respuesta A, del literal A. Ahora, en el caso del literal B, mi asistente, dice de que si hay más revistas que periódicos, o sea, que dicho de otra forma, mi asistente, hay más X que Y. No hay que perder de vista que las revistas son las X y los periódicos son las Y. Entonces, escribe el planteamiento operacional que represente cuántas revistas hay más que periódicos. Ah, ¿y cómo lo vamos a representar? De que nosotros digamos, X que representa lo que son las revistas, le vamos a restar a Y que representan lo que son los periódicos. Y de esta expresión nosotros estaríamos, ¿qué? Escribiendo el planteamiento operacional que represente cuántas revistas hay más que periódicos. Ahora, dicho de otra forma, mi asistente, así nos va a quedar la respuesta A, del literal B. Ahora, en el numeral 2 dice lo siguiente. Carlos gastó X dólares en comprar granos básicos y Y dólares en comprar frutas y verduras. Ah, entonces no hay que perder de vista que X sería, bueno, X dólares sería comprar granos básicos. Ajá. Y Y dólares sería comprar frutas y verduras. No hay que perder de vista eso. Entonces, quizás lo vamos a hacer así para diferenciarlo, mi asistente. Este va a tener dos líneas. Entonces, si dice, escribe el planteamiento operacional que represente la cantidad de dinero que gastó Carlos. Ah, si compro X dólares de grano básico, o sea, X estaría representando lo que es, ¿qué? Lo que gastó, dicho de otra forma, mi asistente, en comprar granos básicos. Le vamos a sumar lo que gastó en comprar frutas y verduras que está siendo representado por Y. Y así no quedaría el planteamiento operacional del literal A. Ahora, dicho de otra forma, mi asistente, esta expresión indica la cantidad de dinero que gastó Carlos en la compra tanto de los granos básicos, que es X, como de las frutas y verduras, que es Y. Y de esa forma nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A. Ahora, en el caso del literal B, mi asistente, si Carlos gastó más, ojo lo que dice, dice que gastó más en frutas y verduras, que está siendo representado, ¿por qué? Aquí lo tenemos, por Y. O sea, Y dólares en comprar frutas y verduras. Ahí lo tenemos. Entonces, y dice que Carlos gastó más en frutas y verduras que en grano básico, que sería en este caso, grano básico está siendo representado, ¿por qué? Por X. O sea, X dólares en comprar grano básico. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto más pagó por las frutas y verduras que por los granos básicos? Bueno, lo vamos a contestar de la siguiente manera, ese planteamiento operacional, a que nosotros digamos. Lo que gastó más en frutas y verduras que en granos básicos. Y si nos dice cuánto más pagó por la fruta y verduras, que es en este caso Y, le vamos a restar lo que gastó en qué? En granos básicos, que está siendo representado, ¿por qué? Está siendo representado por X. Aquí lo dice, X dólares en comprar granos básicos, por X. Y así nos quedaría la respuesta del literal B. ¿Qué te parece, mi asistente? Y de esa forma nosotros estaríamos encontrando, o sea, de esta expresión, cuánto más pagó por las frutas y verduras que por los granos básicos. Así nos quedaría la respuesta del literal B. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, mi asistente, vamos a explicar el desafíate y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La edad de Marta es dos años menos que la edad de Ana. Ah, le vamos a llamar en este caso a la edad de Ana. Edad de Ana. Le vamos a llamar X. Ojo lo que dice. La edad de Marta es dos años menos que la edad de Ana, que sería X. Entonces, la edad de Marta, mi asistente, sería cuánto? Sería a que nosotros digamos X menos dos. Como dice, es dos años menos, dos años menos que la edad de Ana, que es X. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué más dice, mi asistente? Y la edad de Miguel. Ah, edad de Miguel. ¿Qué es? Es igual a la suma, ojo lo que dice, es igual a la suma de las edades de Marta y Ana. A, como dice, que es igual a la suma. Vamos a sumar de las edades de Marta. ¿Cuál sería la edad de Marta? Es X menos dos. Y Ana, que sería en este caso X. Ahí lo tenemos. Y prácticamente, mi asistente, así no quedaría, si no dice, ¿cómo se representan las edades de Marta y Miguel? Bueno, no quedaría como respuesta que la edad de Miguel se representa de esta forma y la edad de Marta se representa de esta forma. Esta sería la respuesta de nuestro desafíante. Bueno, pues, ¿te gustó el video? Dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!